Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Espirito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Con muchísima información y hoy os traigo un menú increíble Antes que nada chicos, primer enlace en la descripción, estamos en directo De verdad, venir a vernos porque no, bueno, no os lo podéis perder, vale Además hay sorpresas, juegos gratis, si te suscribes con el Prime y muchísimas cositas más Así que primer enlace en la descripción, todo el mundo a apoyar Hoy se vienen partidas muy chulas, seguramente estemos jugando a Apex, a Pug, a muchas cosas chicos Así que venir a apoyar Y atentos porque tenemos un menú, porque se ha descubierto una imagen de la interfaz del kit de desarrollo de Xbox Series X Vamos a hablar sobre ello, vamos a hablar también sobre Xbox Series X que estará presente en el Tokyo Game Show 2020 Además hablaremos sobre la memoria de Xbox Series X Muchísima información que tenemos preparado y un nuevo juego gratis Así que atentos a todo esto y más cositas Porque empezamos, para todos aquellos que no me conozcáis Soy Diego Espirito, suscríbete aquí abajo donde pone suscribirse Que hay mucha gente que está viendo los vídeos últimamente y no está suscrita Así que activad la campanita que no cuesta nada Suscribirse, activad la campanita Y estaréis notificados con todo lo que va a venir de Playstation 5, de Xbox Series X Y muchísima más información Así que nos ponemos en situación Lo primero que os tengo que decir Es que ya podéis descargar completamente gratis en Steam El juego Hellpoint de Spion Fest Es un juego de Kralde Games Que ha anunciado el trailer de su nuevo videojuego Una secuela directa de Hellpoint Que se desarrolla como un capítulo independiente de la serie Este sigue manteniendo el género de rol y acción Y su historia gira en torno a un nuevo investigador Que se dirige a la colonia espacial Irid Novo Después de un incidente que ocurrió en el anterior juego Lo mejor de todo es que esta nueva entrega está disponible en Steam De forma gratis para siempre Y podéis conseguirlo en el link que tenéis en la fuente en la descripción Completamente gratis Tiene muy buena pinta Lo podéis jugar ya Sus gráficos y sus jugabilidades son bastante juegos para ser gratis Al igual que la trama que es interesante como se va desarrollando Así que descargarlo, jugarlo Y bueno, si queréis por supuesto Aquí nadie está obligado a nada Yo siempre os aviso de todos los juegos que están gratis Y este es uno de ellos Y ahora sí Vamos a ponernos en situación Se ha descubierto una imagen De la interfaz Del kit de desarrollo de Xbox Series X La imagen como siempre No la puedo poner en pantalla Pero la tenéis en la fuente en la descripción En el segundo enlace Bajo de el juego gratis Lo que está claro Es que existe una gran expectación Por lo que puede significar La próxima generación de consolas Actualmente Pues hay un debate abierto En dos de las principales cuestiones Las especificaciones técnicas que va a tener una consola Y el precio Esto se puede aplicar Tanto para Playstation 5 Como para Xbox Series X Aunque el precio se apunta Como un factor determinante Para los usuarios Como os informé ayer por la noche Que mucha gente no ha visto ese vídeo Así que os lo recomiendo muchísimo Porque es Sobre qué tratas Qué es lo más importante para las personas A día de hoy Qué es lo más importante para ti A la hora de valorar Comprarte una consola Los juegos O cuánto va a costar esta consola Opinad Quiero saber vuestra opinión En los comentarios No obstante Hoy tenemos Un descubrimiento Muy interesante Con el que se descubre La imagen de la interfaz Del kit de desarrollo De Xbox Series X Ha sido El Insider Brad Sams Ha sido el encargado De publicar una imagen En Twitter Donde se puede ver Una interfaz Esta interfaz Según expone el Insider Es la del kit de desarrollo De Xbox Series X Ahora bien Hay que tener en cuenta Que esto No parece ser Un reflejo De lo que será La interfaz De la consola Que llegue finalmente A los usuarios Incluso podemos observar Que la interfaz Presenta una fecha Que podría considerarse Una build Del kit de desarrollo Tal y como podéis observar Es una build De noviembre De 2019 Con la versión 10.0.18.363.9034 Del SDK S1 Un número súper largo Pero con todo esto Pero con todo esto Entre los detalles Que se pueden extraer De esta imagen De la interfaz Del kit de desarrollo De Xbox Series X Que es lo que realmente Nos interesa Es en la que parecen Darse herramientas Dedicadas para el Cloud Gaming Es decir Como principal protagonista De este descubrimiento Encontramos que ya estaría Preparada para el streaming De la consola En cierto modo Ya se insinuó Que X Cloud Estaría basada En la tecnología Más potente Que ofrezca Microsoft Aunque hoy en día La base de X Cloud Sean consolas Xbox One Slim Cuando llegue La próxima generación Debería hacerse uso De Xbox Series X Es un descubrimiento Más curioso Que revelador Ya que con esta imagen Solo podemos ver Matices muy sutiles Que nos permiten Pues especular Sobre temas De actualidad Ahora bien Se quiera o no Los días siguen pasando Y la fecha Del descubrimiento De Xbox Series X Se acerca Una fecha Si bien se ha intentado Fijar en abril Solo se puede intuir Que Microsoft Tiene planes Para ofrecer la consola En una presentación Exclusiva Antes del E3 2020 Como os informé El otro día Y habrá que estar Super expectantes A ver que ocurre Durante los próximos meses Y sin duda Seréis los primeros En estar informados De todo Todito Todo Y ahora Otra noticia De Xbox Series X Estará presente En el Tokyo Game Show 2020 Oficialmente Si ha confirmado Que Xbox Series X Estará presente En el Tokyo Game Show De este año Que se celebra En el mes de septiembre En Makuhari Mese de Chiba Será la gran atracción De este año En el evento japonés Será la presencia De consolas De nueva generación Tanto Xbox Series X Y Playstation 5 Y algunos de sus juegos Que como es evidente Aún No sabemos Que juegos Estarán presentes En el evento Esto me hace Ser positivo Porque si Estará En septiembre En el Tokyo Game Show Es más que probable Que en octubre Cuando vaya A Madrid A la feria de videojuegos Estén Las consolas Nueva generación Va a ser Una feria Espectacular Este año Va a ser Increíble Chicos Los videos Que os voy a traer Vais a flipar Y es que Los juegos del futuro Estarán en el Tokyo Game Show Será el primer gran evento Posiblemente donde estén O seguramente el E3 Y luego la Gamescom Aquí en Europa Pero allí Bueno Estará Este gran evento Tokyo Game Show 2020 Intentará atraer La atención De todo el mundo Gracias a los nuevos juegos Para las consolas De próxima generación Así lo han indicado De momento La organización No ha desvelado Más detalles del evento Todavía quedan Muchos meses por delante Y ver si al final Se cancela O no Esperemos que no Pero si lo han catalogado Esta edición Como los juegos del futuro Por la llegada De las consolas De nueva generación Que se lanzarán A finales de este año ¿No? El Tokyo Game Show 2020 Se lleva a cabo Del 24 al 27 de septiembre Y poco más sabemos Poco más os podemos contar Sobre esto Sobre este evento Solo esperando Sinceramente Y de corazón Que no se cancele Que el coronavirus Por esa época Pues ya Pues esté prácticamente Reducido a cenizas Y no tengamos más problemas De nada Prácticamente Así que Recemos Para que así sea Y por último Vamos a hablar De Xbox Series X También Y es que Wired Productions Habla sobre la memoria De la consola Y Confirma Que permitirá Crear simulaciones Mucho más complejas Considera Que la memoria GDR6 Será ideal Para facilitar Los efectos Más complicados La verdad Es que En los últimos meses Muchas desarrolladoras Han hablado De memoria De Playstation 5 De la memoria De Xbox Series X De como Sus discos duros Van a permitir Hacer Muchas más cosas Lo que está claro Es que Pues bueno Playstation 5 Un poquito se sabe Hay una nube De misterio Y secretismo Respecto a Sony Playstation 5 Que no sabes Realmente Que es lo que De momento No sabes nada Prácticamente Y Microsoft Parece ser que Ha tomado Esa pequeña Delantera De cara a la Next Gen Ya conocemos Como es la consola Sabemos incluso Algún que otro juego Que llegara a ella Además poco a poco Sabemos Más de sus componentes Y las posibilidades Que ellos brindan De hecho El equipo De The Falconer Wired Productions Ha querido hablar Sobre todo Lo que puede hacer La memoria De esta consola Gaming Bolt Ha tenido la ocasión De charlar Con Wired Productions Sobre el hardware De la nueva plataforma De Redmond El equipo Que al parecer Ya ha estado en contacto Con esta Para empezar a planear Sus futuros proyectos Pues ha comenzado Por destacar La importancia Que va a tener El disco duro SSD SSD de la consola Y el aspecto Y el aspecto En el que más Influirá Los tiempos De carga Como ya hemos Hablado un montón De veces Pero no ha querido Quedarse solo ahí Y ahí está Lo interesante De la cuestión Porque también Ha hablado De lo que supone Esa memoria GDDR6 Con la que contará De la que ya Se ha anticipado Algo en filtraciones Muy recientes Y ha dicho Lo siguiente Hay algunas peculiaridades A la hora De desarrollar en consolas Que tienen que ver Con la gestión De la memoria Y el fraccionamiento De los contenidos A la hora De ejecutarlo todo Básicamente En PC Puedes crear enemigos Y explosiones Sobre la marcha Pero en consolas Siempre debes tenerlos Esperando en segundo plano Creados previamente O almacenados Para ser utilizados Este tipo de maniobras Pueden que desaparezca En el futuro Y como desarrollador Esto significa Que algunos efectos Más complejos Serán más fáciles De llevar a cabo Y por lo tanto Se usarán más a menudo Creo que es algo Que puede llevar A simulaciones Mucho más complejas Y aún Incremento General En el realismo En cuanto a comportamientos Y el contenido En lugar de solo gráficos Los responsables De The Falconer Consideran Que esa fidelidad Con la realidad Es algo Que se extenderá Más allá Del apartado visual Y que podrá Trasladarse A otros elementos Que darán más realismo Y conseguirán Una mayor inmersión En todo el videojuego La nueva generación Puede aportar Un salto cualitativo Inmenso En muchos aspectos Diferentes Y está por ver Si los equipos Serán capaces De lograrlo Por el momento Xbox Series X Ya ha soltado Algunas perlitas Bastante importantes Como ha sido El caso de Hellblade 2 En la saga Que tiene Una pinta Espectacular Muchas gracias Muchas gracias por estar ahí Y seguimos informando Hasta la próxima Chao Suscribe Motherfucker San Rafael Número Sonido